¿Cómo estás Germán? Buen día. Tenemos el hackeo este de los carnets. ¿Es fácil, es difícil? ¿Por qué lo hacen? ¿Se imagina que ese nivel de estado es imposible? Sí, bueno, en realidad todavía hay muy poca información sobre lo que pasó. Lo que sí pasó fue que se hackearon las bases de datos. Aparentemente fue el mismo hacker que hackeó las bases de datos del RENAPER. No me acuerdo si el año pasado o el anteaño pasado. Es un usuario de Twitter que en este momento está baneado, que se llama Aníbal Lix. Ese usuario está denunciado en la justicia penal por haber hackeado la base de datos. ¿Y usted lo puede ubicar? Supuestamente. ¿Y usted lo puede ubicar a ese hacker? Bueno, es un usuario. No se sabe detrás de ese usuario quién es la persona que está. O sea, está denunciado el JUS. El usuario de Twitter. Por ejemplo, hace un par de años hackearon a dos empresas grandes de Tucumán. Sí. Y dice que el hackeo vino de Sudáfrica, una cosa así insólita. Claro, porque como estamos hablando, en realidad todo es virtual. Entonces no hay una persona física a la cual se pueda llegar tan fácilmente, porque el perfil de Twitter es Aníbal Lix, pero no se sabe quién está detrás de ese perfil. Puede ser un perfil que haya sido utilizado por una persona, que haya sido hackeado también ese perfil para usarlo, para hackear las bases de datos. Entonces, lo concreto es que hay una denuncia en la justicia penal hacia un usuario de Twitter que en este momento está baneado. ¿Qué significa eso? Que está suspendido. Ah, bien. Esa cuenta está suspendida por ahora mientras dure la investigación. Aparentemente, ese mismo usuario fue el que hackeó esta base de datos de las licencias de conducir, por las que se está pidiendo un rescate que para el gobierno es un monto irrisorio. 3 mil dólares no es demasiado, es más bien una burla al gobierno, como para demostrar la vulnerabilidad. Lo que sí, la Agencia Nacional de Ciberseguridad actuó de manera rápida y por eso se lograron evitar mayores daños. Usted es un especialista en el tema, supongo. Sí. Cuando usted la contrata le para eso. Sí. ¿Cómo explica eso? Bien, en general estos hackeos, estos hackeos que sufren las empresas son a raíz de fallas humanas. Porque una empresa puede dedicar muchos recursos tecnológicos y económicos para proteger sus sistemas, pero las empresas se dieron cuenta que el problema acá, la vulnerabilidad está en la persona, en el empleado. Entonces ahora se está capacitando también al empleado de la empresa para enseñarles cómo navegar y cómo proteger la seguridad del sistema. Esa es la pregunta. Porque un sistema puede ser muy seguro, pero si una persona, si un empleado de la empresa hace clic o navega en un sitio que no es muy seguro o hace clic en un link que no es seguro, pone en riesgo toda la seguridad del sistema de la empresa. Volvamos más o menos a lo que era antes. Esto es una historia de la calle. Porque hay que negar todo hoy en día. Se supone que en ese cargo para que maneje la seguridad no lo pone el amigo, vamos a poner al tipo que sabe. Pero es que no estamos hablando de cargos, estamos hablando de operadores también que manejan los sistemas. Pero ese operador, cuando estamos en el Estado es un cargo, alguien ocupa el cargo para hacer eso. Se está capacitando a la gente que opera los sistemas. Porque acá hay gente que desarrolla el sistema, hay un grupo de gente que se encarga de la seguridad del sistema, pero también tenemos gente que opera los sistemas, que pueden poner en riesgo la seguridad del sistema. Entonces hay que nivelar a todos, que yo todo sepa lo mismo. Claro, hay que capacitarlos a todos. Volvemos siempre al ejemplo. En un puesto o en un lugar hay que poner al que sabe, no al amigo. Porque a veces, mirá, a esta te encargo, vos te vas a encargar de manejar la computadora. Sí. Y por ahí mandas todo. Sí, pero pueden manejar muy bien el sistema, pero a veces no estar atentos y hacer clic en un link que es un malware. Entonces, ¿qué pasa? Hacen clic en ese link que es malicioso, infectan el sistema y ponen en riesgo toda la seguridad del sistema. Eso es, usted es prudente y tiene las palabras justas para decirlo. Pero usted, a alguien, a cualquiera, entra en una computadora trabajando, ¿y usted cree que no le destina un parte de su tiempito a entrar a otro sitio, a revisar lo que está pasando, a leer diario? Sí. ¿Usted no cree que están haciendo eso? Claro, por eso es que tenemos que tener mucho cuidado y es lo que yo digo siempre. Tenemos que estar, cuando navegamos, tenemos que estar muy atentos a qué sitios entramos. Tenemos que entrar a sitios que veamos que son sitios seguros, que son páginas oficiales, que tengan el candadito, que cumplan los protocolos de seguridad y proteger nuestros dispositivos con antivirus. Yo voy a hablar específicamente del tema WhatsApp, porque son estafas que están ocurriendo hoy en día, son muy comunes. El tema de las transferencias, se está pidiendo transferencias porque está a la orden del día el hackeo de los celulares hoy en día. Entonces, vengo a dar ciertas recomendaciones que puede seguir la gente. En primer lugar, lo que tenemos que hacer es activar la verificación de dos pasos que tenemos en WhatsApp. WhatsApp nos brinda esa herramienta para proteger nuestra cuenta y la tenemos que aprovechar. Tenemos que activar la verificación de dos pasos. ¿Cómo lo hacemos? Entramos a la parte de ajustes. Primero entramos a nuestro WhatsApp. Entramos a la parte de ajustes. Dentro de ajustes tenemos la opción cuentas. Y dentro de cuentas tenemos la opción de verificación de dos pasos. ¿Qué quiere decir esa verificación de dos pasos? Que vamos a ingresar un código. Acá tenemos que tener mucho cuidado con el código que ingresamos. Una recomendación es que tengamos a mano un papel y una lapicera para anotar el código que ingresamos. ¿Por qué? Porque si ingresamos un código, salimos de WhatsApp y después no nos acordamos de ese código, es muy difícil o casi imposible recuperarla la cuenta. Entonces, acá tengamos cuidado con dos cosas. Asociemos un correo electrónico porque a través de ese correo electrónico podemos, vemos, acá estamos, ¿ves? Verificación de dos pasos. Entramos a la verificación de dos pasos e ingresamos el código. El código es un número que tiene seis dígitos. La recomendación también es no poner un número fácil como 1, 2, 3, 4, 5, 6, o el número de documento o fechas de nacimiento, algo que sea fácil de identificar para los hackers. Pongamos un número que en ese momento se nos ocurra y lo anotamos en un papelito. Un papel que tengamos en nuestra casa accesible por si en algún momento nos olvidamos porque puede pasar que nos olvidemos. Entonces, ¿qué pasa? Si nos hackean el celular, porque puede pasar que nos hackeen a pesar de tomar todos los recaudos, para el delincuente va a ser mucho más difícil acceder a nuestra cuenta si no tiene ese código de verificación. Perfecto. Vamos a seguir hablando de esto, ingeniera. Sí. Te agradezco muchísimo. Cómo no. Gracias. Bueno, gracias. Señoras conductores, adelante ustedes. Gracias. Gracias. Gracias.